Hoy hay un sniper curtiéndome el pecho hace un rato O sea, yo estaba en tierra y todos los tiros ahí subpresionados ¡Hostia! ¿Cuántas tallas? ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Si sales vivo de esa verdad me has quedado Oh no, me ha matado de lejos, tío Me ha matado con la puta peros Al menos te he visto ahí a cuchilla la gente ¡Hostia, chaval! Te acabo de hacer una cuerda aquí